Música Pues ha afectado de una manera desastrosa porque, bueno, se ha anulado todo absolutamente todos los conciertos, todos los festivales. Tenía varios ahora de cara al verano y, bueno, se ha anulado. También se ha anulado el concurso internacional de guitarra Alhambra, del que soy director artístico y, bueno, lo vamos a hacer próximamente. Y, bueno, yo espero que tanto el concurso como los conciertos previstos, pues, más adelante se puedan hacer. Estoy seguro que se harán. Pues ahora, en este tiempo, la verdad que estoy leyendo muchas partituras, mucho repertorio para elaborar y diseñar nuevos programas de conciertos para un próximo futuro. Y estoy volviendo a repensar un proyecto que tenía y es que, bueno, yo he estrenado muchas obras para guitarra, de compositores principalmente españoles. Y voy a seleccionar 40 obras y voy a hacer un macro proyecto de edición, grabación, de reestreno, que la verdad me hace mucha ilusión y en este tiempo creo que lo voy a poder llevar a cabo. ¡Gracias! 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 Esta pandemia está trayendo muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento. Es una situación que no hemos visto ni imaginado nunca, salvo en los libros de historia. Hemos podido a lo mejor leer algo parecido a lo que está ocurriendo. Sin embargo, tenemos que ser positivos y en ese ámbito yo diría que este parón obligatorio nos está ayudando a mirarnos más hacia adentro. Y está significando a nivel personal algo muy, muy positivo de crecimiento interior y para el planeta, para el medio ambiente, creo que está significando una época de respiro, de calma y creo que va a ser muy positivo. Bueno, aunque no sea precisamente un hobby, que también lo es, este tiempo me está permitiendo pasar más horas con la guitarra y haciendo otras actividades que durante el año pues me es imposible realizar. Estoy archivando un montón de partituras, discos, libros y especialmente estoy pudiendo pasar más horas con mi familia. Estamos haciendo muchas cosas juntos, jugando mucho con mis hijos y la verdad que eso para mí es un gran regalo. Creo que como todo el mundo esa mirada hacia adentro, hacia la familia, creo que nos está ayudando a disfrutar mucho más de ella. Gracias por ver el video. Los artistas en general creo que tenemos un tesoro y es nuestra vocación, nuestra dedicación. Creo que este tiempo es muy útil para mirarnos hacia adentro, para buscar nuevos caminos, para despertar aún más la imaginación, para investigar, para estudiar. Yo creo que es un regalo. En definitiva, el tiempo que añadimos a nuestra actividad vital que nos debe ayudar para retomar nuevas ideas, nuevas ilusiones y fortalecernos y madurar mucho más. Quiero ser muy positivo en esto y creo que sí. Creo que vamos a salir de toda esta pandemia mucho mejores. La sociedad más justa, más solidaria. Creo que este tiempo nos va a ayudar muchísimo a mirarnos más hacia adentro, a valorar muchas pequeñas cosas que antes a lo mejor pasaban desapercibidas y en su conjunto creo que va a ser positivo. El ser humano no aprende de sus errores muchas veces, pero sí de estas malas experiencias y creo que las reconvertiremos y lograremos entre todos un mundo mejor.